Luego de ganar la Copa América y la finalísima y tener el invicto más largo de selecciones en la actualidad Argentina se despide de este diseño y en septiembre en la fecha FIFA utilizará los nuevos diseños Acá podemos apreciar lo que serán las nuevas camisetas de la selección con las que jugará el Mundial de Qatar 2022 Y el objetivo sigue siendo el mismo, lo que todos los fans del fútbol y de Messi queremos Ver a Argentina de la mano de Lionel Messi, campeona del mundo Y esperemos que se pueda conseguir con estos hermosos uniformes que portará la selección argentina La camiseta alternativa es un color que no es muy común ver en la selección argentina Un violeta que significa la igualdad de género Y esta será la camiseta que utilizará cuando El uniforme alternativo, bueno, tiene un color que no es muy común ver en la selección argentina Y esto se debe a que hace un homenaje a la igualdad de género Por eso el violeta en el segundo uniforme de la selección argentina Y esto se debe a 그 manera derontar la selección argentina Y esto se debe a que es el coopera Y esto abre un peso de desigualdad de género Y esto se debe a que el día le un Janeiro Y esto se debe a ser de que el mining ochino En el principio 강